Algunos dicen que el jazz y el vino van de la mano, que para poder degustar bien una canción, hace falta un buen vino. Para poder entender qué está queriendo decir Coltrane con su saxo tenor, hace falta un buen Malbec reserva 1980 en una cava a 21 grados Celsius o centígrados. Nunca entendí bien cuál es la diferencia. Que las notas que vibran en el aire buscando seducir el oído de un espectador, en realidad viajan como moléculas perdidas por el aire buscando esa uva característica que englobe la fórmula perfecta. Así como el oxígeno y el hidrógeno y el hidrógeno forman el agua, que tanto nos sirve para lavarnos las manos como buenos argentinos que somos, el jazz y el vino se unen en un mariaje perfecto para elevarnos hacia un nivel espiritual altamente receptivo, sensible y embriagado de placer. La fórmula perfecta. El jazz y el vino. Coffee and cigarettes. Alfonsina y el mar. No, no, no. Música Año